Muy buenas gente, bienvenidos al canal de Kuning Game, vamos a darle duro contra el muro al episodio 6 ya de Elden Ring Nos quedamos por el castillo, bueno ahora lo veréis, espero que si me estáis viendo en Youtube pues de ese buen like y la más suscripción Muchísimas gracias por el apoyo que está viendo esta serie, estoy muy agradecido y vente para Twitch, ahí abajo en la descripción tenéis el enlace directito al directo de Twitch Estamos todas las tardes, de lunes a viernes a las 5 de la tarde más o menos Y bueno, hola Fabio, ¿qué tal? ¿Cómo estás tío? Estamos por el castillito, vamos a seguir ¿no? A full Vale, todo correcto ¿no? Se está viendo bien, todo correcto, el directo bien, vale guay Podríamos venir por aquí pero esto parece la calle principal, el camino principal, así que vamos a ir por la puerta esa que había ahí arriba No sé si os acordáis, había una especie de túnel o algo así ahí arriba Uf, tengo las manos frías, hay que calentar, espero que me salgan bichos flojetes primero porque si no me van a reventar Vale Bueno, a ver Hay un tío tirándome flechas ahí, sí, sí, es el de ayer Vale, pues por aquí había como una puerta o algo así ¿no? Si no me equivoco ¿Le diste al mortal shell o qué? Uy ¿Qué hacía este por aquí tío? Ahí hay algo parece Uy, ahí hay un tío durmiendo A ver, calma, ¿eh? Hay unos cuantos durmiendo ahí, ¿eh? Estos no se pueden despertar, ¿eh? Y solo hay uno despierto Así que tenemos que acabar con ese, ¿eh? Porque si no, malo Runa dorada Usted, pensé que se había despertado uno Es que hay otro durmiendo ahí, madre mía, tú La fiesta que hay aquí montada, ¿eh? Vamos a intentar acabar con este primero Luego sí que hay dos que están muy juntos Porque este no es problema Lo que pasa es que esos están demasiado juntos, ¿eh? Igual hay que darle más fuertecito, ¿eh? De lo normal Vale Vale, le hemos dado un poquito más fuerte de lo normal Y así Que no se nos complique A ver ¿Qué hay por aquí? Zeta, zaeta Por aquí parece que no hay nada, ¿no? Para que hemos venido para nada Habrá que ir por abajo Bueno, espera Por aquí Por aquí parece que se puede saltar, ¿eh? Y aparte ¡No, no, no! Aquí parece que se puede saltar Y aparte Lo que pasa es que si salto no puedo volver ya, ¿eh? Porque parece que se tenga que bajar Ahí hay madera, ¿eh? A ver Vamos a mirarlo bien Sí, por ahí se puede ir, ¿eh? Voy primero Bueno, y por aquí habrá algo Podríamos ver si hay algo por ahí, a ver A ver si no me caigo, ¿eh? Que esto Esto lo carga el diablo Espero no caerme Espero no caerme Pero, gente A veces Las cosas no salen como uno quiere ¿Hay algo por aquí? Vamos a ir con calma Vale, por aquí no hay nada Seguramente se puede saltar ahí Ahí sí que puede ser que haya algo Porque por ahí parece que se puede entrar por ahí Por esos ladrillos Pero es que no quiero saltar Porque si no, a lo mejor ya no puedo volver Así que lo que voy a hacer es Vamos a ir a la parte de abajo A ver si por ahí se sigue el camino Si sigue el camino por ahí Por la parte de abajo Seguramente Sí que coja Y me venga por aquí Y inspeccionemos todo mejor por aquí, ¿vale? Si abajo no hay nada Es que el camino principal es por ahí Vamos a verlo A ver, era por aquí Y tenía que bajar Luego aquí está la hoguerita De hecho no voy a usar No voy a usar la hoguera ¿Sabéis por qué? Porque es que si no Me responerán los bichos estos Que hemos matado ahí arriba Y no me apetece nada Aquí hay pajarracos De esos que joden muchísimo Qué hijo de perra, tío Me cago en la mar, tú Cómo me has reventado, ¿eh? Hostia, me ha one-shoteado Prácticamente, tíos Vueltoos en una zona glándula A lo mejor le damos al mortal shell Algún día, ¿eh? Ya os lo digo Pero ya veremos A medida de cómo avance el tema Joder Estos cuestan muchísimo de matar, tíos ¡No! ¡No! ¡Ay! Diosito Voy a poner aquí Calzada más adelante Bueno Vale, por aquí parece ser Que sí que se puede ir Joder, pero es que Esto es un dilema, ¿eh? Porque me apetece un montón Dios santo, tío Qué tramposo es este juego A veces, ¿eh? Vale, ahí lo llevas, tío Plumitas Ay, qué injusto Pues no hemos muerto de milagro, ¿eh? Piedra de forja, nivel 2 Guay Habrá que ir pensando en mejorar las espadas, ¿eh? Porque ya Nos empiezan a costar los bichetes, ¿eh? Vale, por aquí se puede ir Vamos a ver qué hay por aquí Ahí se puede salir No sé si llegaremos a saltar por ahí, ¿eh? Vale, sí parece tochísimo Lo que pasa es que no quiero bajar por aquí, ¿eh? Porque aquí sí que si bajo ya no puedo volver Sin embargo, el otro lado Realmente Bueno, igual sí que puedo volver Si esto es un ascensor Es que esto creo que no es un ascensor, ¿eh? Oh, a ver ¿Quién me había dejado una movida? Runa dorada Vale, vamos a ir por allí ¿Vale? Vamos a hacer un poquito de parkour Que echo un poco de menos el... El daylight Se escucha fuerte el juego, ¿no? Porque muchas veces Capaz que algunos enemigos Son complicados Pero es que tiene la misma dificultad Que un Dark Souls Ya, ya lo veremos Buf, ahora habrán resucitado Todos estos, ¿no? O sea, y con todos estos Me refiero a... ¿Y dónde está el que había salido antes andando? Por ahí Me había salido un tío andando Joder, los tengo que volver a matar Tío A ver, yo creo que a aquellos Si no los mato da igual, ¿no? Porque allí ya lo hemos mirado Vale, pues vamos a primero a... Mira, allá abajo hay un objeto Vamos a ir poco a poco, ¿eh? Haciendo parkour Que de hecho me debería curar un poco, ¿eh? Voy a tomar un chupito de cerveza Y ahora saltamos aquí Ahora por aquí se debería poder... Uy, cuidado, ¿eh? Cuidado Aquí se puede... Se puede bajar De hecho hay un objeto ahí Pero... Creo que ya entraremos, ¿eh? Porque hay más movidas por ahí A ver Vamos a intentar... Subir por aquí A ver que se cuece Vale, ahí se podrá entrar por ahí Vamos a inspeccionar bien la zona Vale Está todo correcto Voy a intentar saltar ahí Voy a intentar saltar ahí Y luego de ahí bajamos por allá Que supongo que de alguna de las formas podremos Aunque bajemos ahí Podemos pasar a este lado Y coger estas cosas O no sé Quizá igual es más inteligente ir por ahí, ¿eh? No lo sé Sea como sea Vamos a hacer lo siguiente Bueno, es que esa puerta parece que igual no se puede subir, ¿eh? Ahora que lo pienso A ver Llave espada pétrea Esto es de lujo, ¿eh? Pues no se podía subir, gente Fijaos Si no llego a bajar por ahí No hubiera podido subir Ahora por aquí Joder Menudo bichejo, ¿no? Dios santo Vale Pues vamos a cruzar por aquí Seguramente igual ahí podemos subir, ¿eh? Porque había... Ahí sí que había como una bajada Que era de madera Vamos a verlo bien ¿No veis ahí? Bueno, igual no se podía subir Igual no se podía subir Espero que no hubiera nada por ahí arriba Si no, ya volveremos en realidad Vamos a ver Si se puede Uf En esta zona tenemos que ir con mucho cuidado, ¿eh? Porque ahora Porque aquí no está alto Pero imagínate que este salto Hubiera sido con altura Como Rosalía Con altura Pues hubiera sido fatídico, ¿eh? Uy 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 Y aquí arriba también Cuidadito, ¿eh? Uy 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 Ese Ese está Tiene superpoderes, ¿eh? Vale, te me calmas, baby Somos modo pro ¿Cómo molan las katanas en realidad, eh? Es que sé que hay armas mejores De hecho tengo las garras Que las garras hacen sangrado y tal Pero es que Es que Lo que es el set de ataques De las Doble espada O sea, es increíble, ¿eh? O sea, es que Yo creo que voy a acabar el juego Con este Con esta build, ¿eh? Porque es que A mí me encanta, tío Os da un juego O sea El Vosotros mirad Lo que son los ataques Luego este El combo este Luego salto y Cruzar la espada Salto y Pegar ahí fuerte El giro ahí Pfff Mortal El giro mortal Con 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 giro invertido Y el ataque normal Que también Está bastante guapo Mola, mola, mola Me molan muchísimo, tíos Vale, por aquí parece que no hay nada Eh ¿Para dónde vamos ahora? Ah, mira Aquí hay una escalera Vamos a ir por la escalera A ver A ver qué se cuece Estamos poderosos, eh Últimamente Estamos Ya os lo dije A ver A mí me cuesta a veces Ahí empezar Pero luego Nos iremos enganchando Y acabaremos Yo recuerdo Cuando me pasé el Sekiro Eh Al final yo me sentía ahí Que digo Va, me paso el juego Talismán Con garra A ver qué es eso Inventario ¿Dónde están los Talismán? Eh, wey Aquí Mejora los ataques con salto Oye, pues Creo que me voy a quitar este Voy a quitar este A ver, en el equipamiento Me voy a quitar este Y me voy a poner el de ataques con salto Que últimamente los uso bastante Y así vamos Vamos fuertes ¿Vosotros creéis que llego allí de un salto? Bueno Una persona normal no llegaría Pero Kun Kun sí que llega Uf Hostia, pues de milagro, eh ¿Y para qué hemos venido aquí? Buena idea Pero Kun puede volver De milagro llegamos, eh Vale, habrá que ir bajando Por algún lado, ¿no? O a lo mejor llegó el momento ya de volver 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 por donde Por donde habíamos ido antes A lo mejor por ahí Se puede ir, ¿no? Vale, aquí parece que se puede bajar Bajamos por ahí, a ver A ver que se cuece Vamos a bajar por aquí Va Que la gente está bajando Uy, allá hay un tío poderoso Ahí hay un tío poderoso ¿Pero están solos ahí? Los reventamos, ¿no? ¿Qué opináis? ¿Estáis conmigo, no? Bueno, va Se viene peleita Dios ¡Dios! ¿Cómo explota este, eh? ¿Cómo explota, tíos? Joder Está bien fuertecito, tío Nos ha quedado un vial vivo Vale, ahí hay un enemigo Tenemos que tener cuidado No tenemos mucha cura, eh Y ahí hay otro ¿Va a venir ese? ¿Va a venir o qué? Es que ahí hay Hay como un ítem, tío Que puedo coger Lo que pasa es que, claro Si va a venir el tontín este Le vamos a dar candela, eh Vale, hasta aquí todo correcto Y aquel Aquel puede ser un problema, eh Vamos a ver si hay más por aquí Vale Muertecito Uf, cómo agradecería Manual de guerrero nómada ¿Qué es eso? A ver Manual de guerrero nómada Amplía el catálogo de creación de objetos Vale, ¿y qué me ha ampliado? Flecha de hueso Es que, es que, claro Como no me lo sé de memoria No sé lo que me ha ampliado Y lo que no Bueno, es bueno tenerlo Ya, ya veremos lo que hace, ¿no? Vale, podemos ir ahora Por el tejado este Y entrar por allí O podemos bajar Como las personas Por la escalera esa O podemos ir por aquí Es que no, no sé A ver Vamos a ver si hay algo por aquí No Aquí no hay nada A ver La escalera está bien Porque la escalera Siempre que bajemos Podemos subir Pero es que ¿Sabéis lo que pasa también? Esperad, esperad, esperad Voy a subir Me había dejado una zona por allí Que en realidad no he visto Y me gustaría ver A lo mejor no hay nada Pero es que Me conozco Y no voy a estar tranquilo Hasta que lo mire Así que vamos a ir En un momento Era por aquí ¿Por aquí hay algo? Sí, hay un objeto ahí, ¿eh? Ahí hay un objeto Pero es que si bajamos por aquí No vamos a poder volver a subir Por aquí no se puede entrar Si bajamos por ahí No vamos a poder volver a subir No quiero ir a sitios Uy, me había dejado aquí Alguna movida No quiero ir a sitios Que no pueda volver Porque a lo mejor Porque a lo mejor Me dejo zonas Del mapa por ver Y está bastante guapo Como para ir dejándonos cosas Sí, es medio confuso O sea, es No es fácil Vamos a decirlo Vamos a ser realistas El mapa no es fácil Mierda Hay un tocho Del hacha No sé cómo vamos a hacerlo Porque Se nos puede complicar esto ¿Eh? Podemos Podemos llamar a uno Sin que venga el otro ¿O cómo? A ver Vale, parece que no nos ve ¿Qué hacemos? ¿Seguimos O los matamos? Es que me encantaría Encontrar una hoguera Tíos Uy Ahí hay un tío Ostras Por lo menos Están medio ciegos Uff Eh Retirada Babies ¿Dónde hay una Maldita hoguera Tíos? Por ahí Por ahí No podemos ¿Eh? Vale Vamos a intentar Matar a estos Bien Va a ser difícil Y ya matando A estos Pues a lo mejor Puedo traerme Uno aquí Buah Es que va a ser difícil Es que el tío este Está muy tocho Podremos pasar Sin que nos vean Por ese lado Joder Pero ¿Qué coño, tío? A ver Tengo que separarlo Me mató, tíos No puedes ser Locos Va Paciencia No pasa nada Esto es Dark Souls ¿Qué voy a hacer, Shiro? ¿Vosotros veis Otra opción? Otra opción Es evadir el problema Pero esto es como la vida Los problemas Hay que afrontarlos No hay que evadirlos Así que Escuchar que bien Toca el señor ese Que su madre Está orgullosa De él A ver En realidad Me debería salir bien Lo de que Matar a uno Es que como hay una animación Nos jode Nos jode la movida Vale Si solo nos llevamos Un toquecito Podemos estar felices Como revienta Es que ahora Afrontar las peleas Aquellas Con Vale Hasta aquí Bien Ahora bajamos Y tenemos que reventar A esos de ahí abajo Es que Seguro que puedo ir Por otro camino No tiene sentido Que sea tan jodido No tiene sentido Que sea tan jodido Este nos ve siempre Este no hay sigilo Que valga Vale Hay que traerlo aquí Y rezar Tengo tres estus Que sea tan jodido Es que son muy jodidos Tío Son muy jodidos Y ahora que el Mira Me voy a curar Y es que no tengo Más estus Ya Deberíamos ir Por aquí Uy Casi nos ve Y hacer lo que Buenamente podamos Tío No hay Es que no tiene sentido esto Vale, ya está Joder Por aquí en principio no hay más Pero es que tenemos que encontrar una hoguera No podemos ir así por la vida Espero que está abierta la puerta esa de ahí abajo Vale, es que esto Aquí no hay nada Está cerrada, tío A ver, si bajo por aquí, ¿qué? Vamos a intentar ir en sigilo Es que contra esos no podemos luchar, tíos ¿Dónde hay tanto guardia aquí, tío? O sea, ¿cómo hay tanto guardia aquí? Mierda Eh, eh, una hoguera, una hoguera, una hoguera, colegas Una hoguera, una hoguera No, que no, que no, que no me den Que no me den, que no me den, que no me den Que no me den, que no me den Que no me den Vale, perfecto, perfecto Estamos aquí, estamos bien Joder ¿Podemos subir de nivel? Es que ni podemos subir de nivel, locos Vale A ver dónde estamos ahora Ah, mirad dónde estamos, tíos Esto es la parte de arriba de... Entonces esto es la entrada Esto es para abrir la puerta, ¿no? Vale, ya tenemos la puerta del castillo abierta Y ahora aquí es que tenemos muchísimos guardias Vale, ¿sabéis lo que voy a hacer ahora? Como he bajado por ahí Voy a hacer una cosa Voy a ir a la otra hoguera Merda, si estoy en... Si estoy en pelea no... No me deja hacer el viaje rápido Vale Vamos a ir a la otra hoguera Que creo que era Acantilado, Velo Tormentoso Torre de Defensa Creo que era aquí Si no me equivoco Y vamos a ir por el otro lado A ver dónde llegamos Vale Estamos aquí Y ahora vamos a ir Cuando bajamos Que estaban todos los guardias Por el otro lado Es que no sé por qué Tengo la maldita puerta esa cerrada Tíos Aparte había un ítem Que me interesa coger Y no sé si voy a poder llegar ahí De alguna de las formas Vale, este lo de siempre Mierda, me quité vida, tíos Vale, no pasa nada Y ahora hacemos esto Que es la rutita de antes Pero vamos a bajar Por aquí Luego por aquí Y en lugar de enfrentarnos a esos Vamos a venir por aquí Que parece que había un objeto Vale, parece todo muy tranquilo Umbral de piedra Umbra piedra De forja Mierda Hay un bicho ahí Entramos aquí, gente Vamos a entrar A ver Usar llave La usamos Va Todavía no hemos usado Ninguna llave de estas A ver que Que se va Que se Hay algo bueno ahí Vale, vamos a matar a A ese Joder, no me deja atargetearlo Tío Listo, va A ver que hay por aquí Hoja de afilar de hierro Eso es para cambiar Creo La habilidad de las armas Escudo de madera No lo vamos a usar Misericorde Eso es Eso es Un armita ¿No? 92 Quiebro Coste Escala en destreza Y en fuerza Vale, no me interesa Tiene mucho crítico Sí que es cierto Y la verdad Que a nivel de peso Es muy ligera Pero es peor Que la katana Yo creo A ver También es cierto Que la katana La Que no, que no Que hace esto Tío Ahí Que lo que decía Que la katana Es bastante Bastante buena Tío Cuidado con izquierda Lo matamos Y lo tiramos Tío Al perro Por aquí Se podrá ir A algún lado No Nada gente Pues aquí no hay nada Eh Tengo miedo De enfrentarme A ese Vamos a mirar Primero la zona No nos ha visto ¿No? Vale Esto Posiblemente Nos lleve A la zona De antes ¿No? Ostras Espera 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 Ah no Vale Menos mal Digo A ver si está El maldito lancero No sé Donde estamos Ah vale Si Vale Esto es la zona De antes Estamos bien Voy a curarme Que por cierto ¿Cuántas runas Tenemos? A lo mejor Debería gastar Vamos a gastar Vamos a gastar Estas Estas Es que esto ¿Para qué lo quiero Tío? A ver si podemos Subir un nivelillo ¿Cuánto necesito Para subir un nivel? Subir nivel Vale Necesito 1.500 1.600 Más Vale Así que Vamos a hacer así 1.600 Vamos a ver Inventario Las runas Estas Nivel 4 Nivel 5 Vamos a usar Una de estas A ver que nos da 400 Hay que usar 3 más De estas Pues hacemos así Vamos a selección 1, 2 y 3 Perfecto Y nos vamos a enfrentar Al loco ese No sé cómo nos va a salir La jugada Pero Subir nivel Me voy a subir un poquito El aguante ¿Vale? Un poquito el aguante Nos va a venir bastante bien Por el tema de Bueno O no Por tener un poco más De defensa Un poquito más De ataque No sé Sí Voy a subirme el aguante Hasta Bueno Al 15 está bien Voy a subirme Destreza Ahora Hasta el 25 Por ahí 25-30 A partir de ahora Full destreza Y a ver qué pasa Creo que es un boss Y creo que es ¿Os acordáis cuando Empiezas el juego Que hay un boss Al principio Que te mata Sí o sí Porque es que Ahí aún no tienes Ni curas Ni nada El típico boss Ahí que está Hecho para que te maten Pero que como que No te mata Que forma parte De la historia Pues me parece Que es ese Podremos reventarlo O como Bien rápido A ver Calma Está fuerte Está fuerte Calma Guay Tiene un rango Brutal Joder ¿Veis? Por eso quería gastar Las runas Tíos Me va a costar un poco Porque es que Tiene mucho ataque Y tiene mucho rango Y el sitio Es muy pequeño Es difícil Para la clase Que llevo yo Esto si llevas Un guerrero Así tochete Uy Ahora ¿Podría llamar esto? Vale Sí Como lo había activado Ya Si llevas Un guerrero Tocho Con escudo Pues Aunque no tengas Mucha movilidad Puedes Ponerte el escudo Y Y parar Ahí los golpes Bastante bien Pero aquí Yo que Voy full destreza Me va a costar esto Un montón A lo mejor Si le pillo El primer golpe Por la espalda Me beneficia Tíos Vamos a Vamos a hacer eso Aquí no hay nada No Vale va Ahí Daos cuenta Daos cuenta Pero que hay un pilar Colega Hay un pilar Loco Vamos a hacer eso Vamos a hacer eso Vamos a hacer eso Joder Está jodido Tíos Está muy jodido Este Tenemos que mirar Del primer golpe Hacérselo por la espalda Si funciona Si no Voy a intentar Ir más rápido Ahora Me ve la puntita De la espada Me ve la espada No me ves ahí Joder No No me da tiempo Esto Esto es una fumada Gente Cómo se gira Tío A ver Vamos a Quiero matarlo Tíos Es que nos podríamos pirar Pero Quiero matarlo Buah Mírate eso Mírate eso Chavales Que no Yo no paso de él Tío Lo puedo matar En verdad Lo puedo matar Lo voy a matar ahora Está difícil Pero lo voy a matar Y La Uchigatana Con su angrado Se nota mucho Joder Tío Lo voy a matar No lo he podido tocar aún Vale Igual este sí que es el plan Igual eso sí que es una buena estrategia Meterle cada vez que pueda Aunque reciba algo de daño Le voy a meter eso Le voy a meter el LT Le voy a meter el LT Y yo creo que así sí que puede llegar Es que en que los tuneemos Y le podamos hacer una estocada Lo vamos a bajar rápido Hemos estado un momento ahí Un momento del absurdo Pero ahora lo hacemos Es que no tengo ningún arma con más alcance Oh there De verdad eh De verdad Que crude tío Tiene que haber algún truco aquí No sé No sé No sé No sé No sé Por nada Lo peor de todo es que no sé cómo lo voy a hacer Calma, ¿eh? Calma, que me la como Me cago en la mar que rabia me da, tío No voy mal ahora, ¿eh? Oh, me ha soltado ahí No, 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 no Cuando está ahí de pie Calma, calma, calma Joder No ¡Gracias! ¡Ya está, tíos! ¡Joder! ¿No me da nada? ¿En serio que no me da nada, colega? Que decepción, os lo juro A ver, tenemos dos entradas Por aquí y por aquí Hay que poner el mensaje Seguramente Podría tratarse de vista preciosa Observa el límite Voy a matar a estos pochos Como me ha costado Yo no uso invocaciones Venga, va A ver Yo creo que lo más inteligente Sería ir a curarse Sobre todo habiendo Un lancero ahí, loco Una cosa Si uso la A ver, vamos a calmarnos Si uso la hoguera ¿Dónde estaba la hoguera? Vale, por ahí he saltado Si uso la hoguera Ese va a resucitar Como resucite Me desmayo ¿Vosotros qué pensáis? Bueno, habrá que arriesgarse Es que no puedo ir así por ahí Espero que no resucite No puedo ni subir de nivel Bueno, va Estamos bien Estamos bien, eh Nos ha costado Pero Estos juegos son así Pero es lo bonito Vale, no ha resucitado Joder, me no es mal Hostia, qué susto me ha dado ese Vale, voy a matar a esos de ahí arriba Que son más peligrosos en realidad Ven aquí Salta por aquí ¿Qué hace? No me ha visto, creo, ¿no? Yo creo que no me ha visto Y ahora viene el jodido, eh Vamos a ver la ruta que hace Porque la primera estocada Se la quiero dar Vale Hace una ruta Girando la mesa Mierda, tío Pero este es como el de antes En realidad, eh En realidad Estos ya me los Me los ventilo, eh No hit Es que Cuando son difíciles Son difíciles Las cosas como son Velo imitador A ver A ver, una cosa Voy a mirar lo que me van dando Porque es que igual Yo qué sé Vale, aquí nada Aquí nada Que la verdad que me gusta bastante Eh ¿Qué es lo que me han dado? Velo imitador Es esto Consume de PC Eh Para imitar objetos Imitar objetos Velo dorado con un Intrincado diseño Consume PC Para imitar Los objetos cercanos Cuando Godric Fue expulsado Tal, tal Capital Una locura, tío No sé Para imitar objetos Esto parece invisible Casi Vale Estos son los lobos de antes O sea que Pasando Y aquí en principio Parece todo muy tranquilo Eh Cuidado Ahí hay uno Ahí tengo que ir De alguna forma Es que Es que Vosotros decís Ahí Una arma Una hacha No sé qué Es que me mola Mucho, tío Luchar ahí Dando vueltas Y con las dos espadas Es que de verdad A mí me encanta Tíos Si tan solo tuvieron amigos Tipo rechoncho La gente pone unos mensajes Que es pa' flipar Vale Un Un jodido de esos Voy a esperarme a que de la vuelta Mierda, tío A ver Calma, eh Calma A ver Uy Uy No, no, no Joder, tío Qué pesadez, eh Qué zona más jodida, ¿no? Eh Habéis visto Algún otro streamer Jugando a esto En esta zona Eh No están No han sufrido mucho O qué Dios santo, tío Estos Grandotes Son todos jodidos, tío Y es Uno detrás de otro Uno detrás de otro Uno detrás de otro Es que ya me enfrento Contra estos Y digo Pero Todo bien en casa, tío Es nada, tío Fijaos, tío Fijaos, tío Es que Son cero molestias, tío A ver Vale Vale, que quiere Hacernos una demostración De De lo que hace su lanza Si es que Ni me quitas vida, colega Toma Su problema está El problema son tus colegas Tú eres cero problema Joder ¿Ves? Es que me pegan Un ostión Un ostión Que me sacan De paseo, tío Fíjate Fíjate Mira dónde estoy peleando Contra este, tío Se cayó ¿Eh? Tenía que aprovechar, tío Vale, va Ahora es cargarnos El de arriba Que encima es el que va Con espada y escudo Que pega El triple de golpes A ver, calma Aquí habrá muerto Más veces la gente Aquí abajo Que hay Ah, bueno Teníamos una puerta Ahí a la A la izquierda En verdad A ver si podemos Matarlos Es que claro Va el otro El otro Que es un perro ¿Sabéis? Va Detrás de él Entonces hay que adelantarlo Y encima Es un lancero Que no te puedes acercar No Buah Además tenemos ahora Las runas Ahí, tíos Tiene que haber Por ahí Una Una hoguera Más cercana No me jodas O sea No tiene ningún Puto sentido No veis Por aquí hay una puerta También Que podríamos ir Por ahí hay una puerta Pero voy a intentar Recuperar las runas Y todo el rollo Porque si no Es un lío Pero porque me Tarjetea Al de ahí abajo Tío Los de ahí abajo Ni se han levantado ¿Sabéis? Hólo ¿Qué hace este aquí? ¿Qué hace el huevo en este aquí? ¿Qué me viene de perlas que esté aquí, tú? ¡Eh! Tío, en serio, me ha chocado la... Vale, lo tenemos todo a nuestro favor ahora mismo Por cierto, ¿de dónde ha salido este? Pensaba que era... ¿Es este? ¿De dónde había salido ese? Pensaba que era el compi este que va con el tocho, tío Uy, ¿no están? O no, sí que están ¿Cómo hacerlo, tíos? Vale, vamos a esperar que den la vuelta Creo que no llegan... Así sí que llegan a bajar la escalera Vale Es que el estocato fuerte se lo quiero dar a este Vale, calma, calma, calma Vale, 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 vale Joder, tío Es que qué rápido me ataca, tío Vale, ven Vale, dos Joder, que mal me ha salido este ataque Tres Ya está, tío Joder Y me da una capucha exiliado Bueno, a ver dónde vamos ahora La putada es que estos reaparecen, ¿sabéis? Y si ha costado llegar hasta aquí A no ser que haya una hoguera Por aquí, estamos jodidos Necesito una hoguera aquí, tíos Imaginaros, por ejemplo, un boss aquí Eh, ese es un NPC, ¿no? Un hechicero He venido a derrotar a Godric ¿Verdad? Aquí, para desafiar a Godric Y poner tus manos en una gran runa, ¿no? ¿No puedes verlo, entonces? Lo entiendo La guía de la gracia Bueno Es que no me interesa, ¿eh? Voy a ver lo que tiene Voy a ver lo que tiene Pero no me interesa Espadón Cariano Eh, ceniza de guerra Guijar, no sé qué Hombre, a lo mejor Paso, tíos Paso Yo he venido aquí No hay nada, ¿en serio? Ni siquiera puedo atacar aquí Vamos a ver qué hay por aquí No sé No se puede ni subir Esta escalera Eh, perdona Que he venido aquí No hay nada O sea, el hechicero Ese pocho Ya está Ah, no, vale Había una escalera aquí Buf, menos mal, ¿eh? Me estaba dando algo Tíos Me estaba dando algo Aquí hay un campanote Ah, vale Mirad dónde estoy Tíos Mirad dónde estoy O sea, ¿y aquí qué había? O sea, que en principio Se viene por aquí Luchas contra este Luego contra el otro Estoy casi en la hoguera, tíos Que de hecho voy a hacer lo siguiente Voy a ir a la hoguera Bueno Espera Vamos a mirar si hay algo por aquí Porque si no hay nada No sé Allí me gustaría llegar Pero supongo que será Por la otra entrada, ¿no? Porque allá abajo Donde hemos luchado Contra el Pocho este Contra el Arguirucho este De las espadas Vale, pues vamos a ir por ahí Hacia la izquierda, ¿vale? Voy a subir en un momento A la hoguera Y así nos curamos Y todo eso Hemos hecho todo el camino ese Para nada Quizá me tomo Unas cuantas runas Y... De esas que tengo Y me subo un nivelillo, ¿eh? Porque por lo menos Que haya valido la pena A ver ¿Cuánto necesitamos Para subir de nivel? Ah, mira Podemos subir un nivelillo Voy a darle un puntillo A destreza, ¿eh? Vale, bien Gente, dame un momento, ¿vale? Ahora vengo Vamos a hacer un billito ¿Vale? ¡Vale, bien! Would've No e Vale, vale, bueno Pocho Gracias por ver el video. Vale, vamos a darle. Vamos a ir donde estaba el 6 patas o como se llame, o el 6 brazos. Y vamos a ir en lugar de la derecha hacia la izquierda, porque hacia la derecha ya lo hemos visto. Toda esa parte del mapa la hemos explorado. Y ahora vamos a ir hacia aquí, hacia la izquierda. Que bueno, ahí parece que... Que hay un pocho. Ahí hay algo. Uy, aquí. Ballestas... ¿Cómo se supone que voy a saltar todo eso, tíos? Tiene que haber alguno con la trompeta. Vale, me ha visto... Me ha visto uno, tío. A ver si viene. Mira, ahí hay una cosa, tíos. Hay ratas ahí. Hay ratas ahí. Joder. ¿Cómo pegan, tío? Joder. ¿Cómo pegan, tío? Vale, bueno. Las matamos bien. Hígado de pescado y ni fuego. No hay nada más aquí. Bueno, mientras perdamos la pista de esos... ¿Y esto? Examina ahora. Voy a usarla, tíos. A ver qué hay por ahí dentro. Supongo que nos encontraremos más por ahí o... Vale, esperar un momento. Dos cofres. Uh. Sello exterminador de dioses. ¿Qué es eso? Vale, aquí no está, aquí no está, aquí no está, aquí no está. Aquí tampoco. Esto es una llave, ¿no? Parece. Estos son ataques, las garras... Vale, es esto. Vale, esto es para... Yo creo que para un mago. O sea que a nosotros no nos vale. Devocinario, tal, tal. Vale, esto es una llave, también. Ah, mirad dónde estamos, gente. Aquí es donde estaba cerrado, claro. Joder, pues podríamos haber... Si hubiéramos entrado por aquí nos hubiera ahorrado muchos disgustos, tío. Vale. Pues... Todo listo por aquí. Vamos a ver qué hacemos con toda la tropa esa que hay ahí arriba, porque... Vamos a flipar, ¿eh? Es que, ¿sabes lo que pasa? Que en el momento que matamos a uno... Nos van a ver... Nos va a ver el resto. Ahí nos ha visto uno ya, creo. Buah, ya al final hay uno gordo. No podemos contra todos estos, tío. Voy a pasar por ahí. Él se está durmiendo, ¿no? Dime que sí. Mierda, el perro nos ha visto. En los lugares de gracia puedes memorizar hechizos y encantamientos. Para poder lanzar hechizos debes tener equipado un bastón... Me parece correcto. Invocar a otros jugadores. Usa tal, tal... Que no quiero invocar a otros jugadores, tío. Que no quería... Oh, 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 mira lo que hay ahí, mira lo que hay ahí. Vale. Vale, espera. Voy a sacarlo a campo abierto. Yo creo que aquí podemos hacer una lucha más justa. Tiene bastante vida, ¿eh? Tiene bastante vida. joder gente creo que voy a intentar a ver si me deja un poco mierda hay un pájaro loco voy a intentar a ver si me deja un poco y me deja descansar voy a descansar aquí tampoco tenía vidas pero no sabía si resucitaba aquí todo se abre por otro lado tío vale este si que funciona por lo menos vale este igual es el otro el otro que teníamos ahí pendiente voy a intentar matar a ese me apetece matar a ese me apetece me apetece me apetece me apetece Está fuerte el cabrón Está bien fuerte tío Buah, no estoy muerto ahora mismo De milagro Machete de augurio Esto puede estar guapo A ver, equipamiento ¿Dónde está? No está Ah, vale, está aquí Vale, pero va a fuerza tío Va a dar un curvo Va a fuerza Me parece que hay algo, ¿no? No tienes derecho No tienes derecho Todavía no tienes derecho No sé qué se puede hacer ahí Vale, aquí también hay Oh Cuatro, profecía Vale, por aquí no hay nada parece Vale, por aquí todo controlado No tengo curas, eh Quizá Piedra de forja Si pillamos otra piedra de forja Y ahí podremos bajar Eso pinta bien Voy a curarme Y intentar bajar por ahí Si muero Pues mira, la vida La vida es dura a veces, ¿no? Estoy en una zona jodida Darío, tío Esta zona estoy sufriendo Lo que no está escrito Creo que Bueno, no, espera, espera Tengo que subir por aquí Estoy sufriendo lo que no está escrito Porque está lleno de soldados De estos que son Todos jodidos Uno detrás de otro ¿Y ahora dónde estoy? Ahí hay algo De estos que hace sonido Oh, tazitas Lo reventamos, ¿no? ¡Uy! ¡El tazón! ¡El tazón de leche! Vale, va Prometo, tarro viviente No sé qué Voy a matar a sus hijos Cuidado, cuidado Cuidado con sus hijos Que lo que no ha matado el padre Me matan los hijos, ¿eh? ¿Cómo corre tú? ¡Míralo! Vale, me queda uno ¿Estos están durmiendo? Torro agrietado Torro agrietado Eh, solo quiero Vale, vale, vale Ahí no tiene salida Invocador de tormentas Flipa, ¿eh? A ver Voy a seguir por ahí Voy a matar a ese Ah, no Pero ese está muerto ya Kukri Por ahí se puede ir seguro, ¿eh? Vale, pero antes Porque esa zona No sé yo Bueno, es que vaya por donde vaya Está chungo el tema, ¿eh? Vamos a ir por aquí Ya está Es que Eh, yo creo que la ruta principal Va a ser esa Y Por la ruta principal No creo que tarde En haber una hoguera Bueno, a lo mejor la hoguera está aquí ¿Quién sabe? Aquí está todo muy tranquilo Uy Eh A ver Voy a saltar ahí Piedra de forja De nivel 2 Lirio de trina Vale Vale, por aquí parece que no hay nada Qué susto me ha dado la bandera esa Bueno, las piedras de forja Cuidadito, ¿eh? Que creo que tenemos bastante A ver cuántas piedras de forja tenemos Para encantar Mira, sí Tenemos bastante para ponernos ya La segunda catana nivel 2, ¿eh? Vale, aquí en general parece que está todo bastante tranquilo Vale, cuidadito, ¿eh? Cuidadito No suben Los perros Uy, cuidado, ¿eh? No, que no me matara a mí El pocho este Cinta de vasallo No, estos Escudo no me interesa Pregamento de cristal ¿Qué pasa, bro? Venga, vamos a darle Un sándwich ahí de espada ¿Y esto? Seguro que lo andas buscando Está cerca ¿Está cerca el qué, colega? Hostia, por ahí Por ahí se puede ir, ¿no? Es que A ver, a ver Ahora vendremos aquí, ¿eh? Vamos a seguir un poquito Por el camino principal Hasta encontrar una hoguera, ¿eh? Porque si me desvío por ahí Y no hay hoguera Y me muero Eh... No me apetece nada, ¿eh? Aunque, bueno ¿Cuántas runas tenemos? ¿2.400? Hemos venido a jugar, gente Por 2.400 runas Me cago, tíos ¿Cuántos...? Tengo cuatro viales, ¿eh? Bueno, mentira Tres Vamos a darle No sé si estamos haciendo lo correcto A ver, por aquí parece que no me voy a matar ¿En serio que no me deja cogerlo desde aquí? Ay Por una dorada De nivel 5 Piedra arcoiris Vale, podemos ir por ahí Que creo que esta puerta Es la de antes Que no podíamos abrir ¿Puede ser? Toma Tenemos hoguera, gente Vale, mirad dónde estamos, ¿eh? ¡Qué rico! Y ahora, pues, por aquí Hemos abierto un atajo Que esto parece una zona Un poco rara, ¿eh? Vamos a explorarla ¿Qué hora es? Buena hora, tío Buena hora para explorar esta zona A ver Me tiro por aquí Joder, es que Le da Una verticalidad El tema de Simplemente La gilipollez De poder saltar En un Dark Souls ¡Mierda! Que está Batman aquí ¡Me cago en la mar, tú! En su Batcueva Hoja arterial Cosas para craftear De crafteos Que no vamos a craftear Deberíamos ir mirando El tema de los crafteos, ¿eh? Un día volveré Espera Estoy escuchando A Batman A otro Batman Hermano Vale, va Ah, y está ahí también ¿Eh? Vais a ver, ¿eh? Vais a ver ¿Vosotros habéis visto Naruto? Vais a flipar Creo que sí Ay, mierda No he llegado Naruto llegaba Tengo ganas De tener un arco, ¿eh? Para poder Hacer marcha, tío Con el arco Eh, allí hay algo Ah, no Son Son huellas En el suelo Y aquí es full parkour A ver Se me calma Piedra de forja Estoy escuchando un ¿Cómo se dice? Un cascabel de esos De estos que tienen habilidades Y movidas Mierda Hay ratas ahí, ¿eh? Hay ratas Vale Vale, bien Estamos bien No pasa nada Todo correcto Las ratas sí que parece Que son un problemita Mierda Me ha salido mal el ataque Menos mal que hemos recargado Los viales Y esas movidas Vale ¿Dónde está La movida esa? Ostras Que está Eso Eso es un bicho Sí Sí, 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 sí Mierda Papá rata Papá ratón El niño ratón A ver Se me calman Joder Joder Pega bastante Papá ratón Papá ratón Vale Ya está Dime que me da algo bueno No me ha dado Ni las gracias Tío A ver Calmita Por aquí Tiene que haber Cositas ¿No? Una flor Venenosa Eh Mira lo que hay ahí El escarabajito Escondidito No No Qué cabrón Tío No No Muy bien Llamada del rencor ¿Por qué vibra esto? Pero Pero bueno Pero bueno Me cago en la mar Tío Eh Pero si no hay Espazo Espacio Pa ¿Vosotros veis algo? Yo tampoco Tío ¿Pero esto qué es? Tío Estaba persiguiendo Una ardillita Yo cabía por ahí No sé ni lo que me ha dado No sé ni lo que me ha dado Tío La La ¿Por dónde se iba? Tío Las ratas Creo que Ha tomado por culo No las voy a matar ¿Estamos locos o cómo? Las ratas Voy a huir ¿Se me meterán Donde el boss? Pues que si me mete A ver Las pequeñas Me da igual matarlas Pero si se mete La rata grande Sí que me Me jode un poco A ver ¿Por dónde había ido? ¿Por aquí? Eso sin contar Que no sé Por dónde Me he tirado ¿Me he tirado por aquí? Vale Vale va Bueno Vale Vamos a dar ahí Energía Hay que matarlo así No hay que fallar No hay que comerse mucho daño Y ir tumbándolo así ¿Qué hace? ¿Qué hace bailando? Pero hombre ¿Qué hace No hay que comerse ¡Gracias! ¡Madre mía, tíos! Es nuestro, es nuestro, ¿eh? Ya está, tío. Válgame Dios, ¿eh? Válgame Dios. Semilla dorada, tío. Valió la pena. Valió la pena, gente. Dios santo, tío. ¿Pero esto qué es, tío? Voy a ver la gente que ha puesto aquí, que había visto... Antes había mensajes aquí, tío. No hay nada más por aquí, solo hay una escalera. Joder, eh... Muy jodido este, ¿eh? Creo que es el... Bueno, creo que el caballo me ha costado más, la verdad. Creo que el caballo me costó más, pero... ¡Buah! Pero, joder. No se ha dado muchas runas. 4.700. Creo que nos da para un nivel, ¿eh? Vamos a ver si... A ver qué hay por aquí arriba. Tampoco sé lo que hay aquí arriba. Igual, hay más drop. Me va a gastar una hora subiendo. Jodido, ¿eh? Madre mía, tío. Sobre todo porque era muy difícil leerle los movimientos. Son... Como no ves bien al enemigo, no lo ves bien, es súper difícil leerle los... Saber cuándo esquivar, saber cuándo quedarte. La verdad es que quería llegar al boss. No sé si llegaremos porque estamos acabando ya, pero... Hemos matado dos minibosses muy jodidos, ¿eh? Pero muy jodidos. Este, tanto este como el de las espadas. Dos minibosses que tienen mucho rango. Poca broma. Bueno, a ver qué nos encontramos por aquí. Ah, nos matan aquí. ¡Pum! ¡No! Ah, mirad dónde estamos, tío. Mirad dónde estamos, loco. Donde el primer miniboss. Vale, pues vamos a ir rápido a... Espera, 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 espera. No, no, no. Voy a ir... Estamos locos o como voy a ir con la hoguera. Voy a ir con la hoguera porque... Sí, esa cosa era un miniboss. Aquí la gente está un poco fatal, ¿eh? Esa cosa era un miniboss. Ahora mismo... Me estoy... Me estoy quedando un poco borracho, ¿vale? Era por aquí. Es que ya no sé ni por dónde íbamos. Y aquí he matado a las tazas... Y luego me había subido por ahí. Mira, hay una hoguera ahí delante, tío. Y esto es un altar de invocación. Ahí hay un grandullón. ¡Eh! Vale, 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 vale. A ver. Vamos a tocar la hoguera. Vamos a ver si podemos subir un nivelito. Y vamos a entrar por esa puerta a ver qué hay ahí detrás. Que se viene... Se viene... Se viene fiesta, gente. Voy a... Necesito como mil y algo. Creo que tengo movidas de estas. Usar selección. Vamos a usar tres. Vale, creo que con esto... Subimos un nivel. Voy a subirme un puntito a la destreza. Confirmar. Y... Debería de viajar. Momento. Vamos a viajar un momento aquí. Y vamos a upgradearnos la segunda katana. Porque la segunda katana solo la llevamos en más uno. Vamos a ponerla en más dos. Que de hecho no sé si tendré bastantes... Bastantes runas ahora. Sí. Vale, más dos. Perfecto. Y ahora nos volvemos ahí donde estábamos. Y vamos a entrar un momento a ver. Ahora yo creo que no es miniboss. O sea, ahora se viene vos... Vos guapo, ¿eh? Pero voy a tocar esto para asegurarme. Porque yo no me fío de nada ya... En la vida. Vale. ¡No! Que asco, ¿no? De tío. Ya empezamos con muchos brazos, tío. Te ordeno que te arrodilles. Va, nos va a reventar, ¿eh? Pero tendremos que ir aprendiendo los... A ver. Es súper lento, tío. Le quitamos bien poco, ¿eh? Le quitamos bien poco, tíos. Me da igual que... Que me haya... No voy ni a coger las runas ahora, ¿no? No voy a preocuparme por eso. Pero este nos va a costar, ¿eh? Este nos va a costar porque le quitamos muy poquito. Sí, tío. Yo creo que el que hizo este juego necesita un abrazo de verdad, ¿eh? Yo me ofrezco a darle un abrazo. Nada, otro try y... Y lo dejamos. Por lo menos hemos visto un poquito... No hemos visto la segunda fase, pero... Pero bueno. Esto va a estar jodido, ¿eh? No hemos visto. No, no. Joder, a ver Vale, estos son 5 ataques Es que es súper injusto, tío Ese no me deja Joder, qué vicio llevo, tío Va, la última Vamos a darle la última Bueno, más o menos Quería llegar hasta aquí hoy Quería llegar al segundo boss así De la historia, es este O sea, que más o menos Dentro de todos los problemas que hemos tenido Joder, es que de verdad Por cierto, tenemos Tenemos... Tenemos... Espera, espera, espera Le voy a dar otro try Tenemos una semilla dorada Que la hemos conseguido matando a ese boss O sea, al boss de ahí abajo Con la semilla dorada Tenemos otro vial de cura Entonces tenemos una curita más Creo que se hacía aquí En viales Añadir una recarga de vial Sí ¿Cómo que no, tío? ¿Cómo que no? Necesito más de una semilla dorada ¿La tengo aquí? Semilla dorada Viales Ah, asignar car... No Añadir una Usar dos semilla... Va, necesito dos, tío Qué locura, loco Bueno, pues nada Este está... Este está hechísimo, eh Que va, este está jodido, jodido No sé Mañana no habrá directo gente, ¿vale? Tres, cuatro, cinco Y morimos Y así acabamos el directo Quería rodarle hacia delante, ¿sabes? Para pillarlo ahí En el momento que hace la quinta Pum, le reventamos Pero no hay manera Pues nada, gente Vamos a dejarlo por aquí Si has visto este episodio en YouTube Espero que des el buen like Y la buena suscripción Y a los que habéis estado por aquí Por el directo Muchísimas gracias por estar Porque, bueno Mejor... Mejor sufrir juntos, ¿no? Repartimos el sufrimiento un poco Y bueno, gente Mañana no habrá directo, ¿vale? Porque tengo cosas que hacer Que también tengo una vida Y esas cosas Y mañana no habrá directo Pero el jueves volvemos, ¿vale? El jueves nos reventamos al... Al bicho ese Pero facilito, ¿eh? Facilito Venga, gente Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!